Amigos de Prima en Perú, ustedes ya está próximo a estrenarse la peor de mis bodas 3 que está espectacular y aquí estoy con una persona maravillosa, ustedes ya la conocen, la gran Mari Carmen, Marín mi reina, felicidades Qué lindo verlos, ustedes ya son el dúo dinámico, ese dúo inseparable, los veo tan bien siempre Gracias por estar aquí, la peor de mis bodas 3 se estrena este 27 de julio del 2023 así que estamos muy felices, es un sueño ver este viaje, desde la primera película al día de hoy no imaginamos que este éxito iba a ser tan grande que íbamos a tener la oportunidad de poder trabajar tanto tiempo juntos Se suma el elenco nuevamente de Laura Zapata y Gabriel Soto y estamos contentos porque siempre el lanzamiento de una película el estreno de una película es como un hijito Realmente está espectacular, acabamos de ver la película, está hermosa, toda la prensa nos hemos matado de la risa ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sé que ustedes son como una familia Hermoso porque ya somos un equipo que nos conocemos hace cuantos años y es bonito no solamente el resultado sino el proceso también es importante y con Big Bang, con la dirección de Adolfo, el guión hecho por Sandro y por Ítalo ha sido muy fácil y muy lindo trabajar siempre con ellos Entonces Mari Carmen por favor invita a todos tus amigos de Premium Perú TV Así es amigos de Premium, los invitamos a que vean a La Peor de Mis Bodas 3 en todos los cines del Perú, no se lo pueden perder, este 27 de Julio Gracias 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 Gracias